Y esto es State of Decay, un juego de correr, correr más rápido, correr por parkings, correr con un tío, correr cerca de una casa, correr para atrás, correr de los zombies, correr por encima de troncos, correr por la noche, correr en coche, correr por tierra, mar, bueno, río, e incluso a veces hasta aire. Pero lo que más vas a hacer en State of Decay es buscar, buscar, buscar un poco, buscar un poco más, y otro poco, hay que buscar, pero buscar con cuidado, porque si haces mucho ruido, empieza la fiesta. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a State of Decay, esto es un pequeño análisis micro review que voy a hacer, bueno, desde aquí, desde Los Ángeles, que ya sabéis que no tengo el equipo completo, y, bueno, el audio es un poco regular, pero bueno, esto es lo que os traigo esta semana, porque me ha parecido un juego muy interesante, sobre todo porque ha llegado al medio millón de descargas en Bazar de Xbox Live en apenas dos semanas, ¿no? Bien, este juego básicamente es muy enfocado al online, por supuesto, para que juegues con amigos y para que cada uno encarne a uno de los personajes, ¿no? Del videojuego este en particular, en el cual lo que consiste es, bueno, conseguir sobrevivir, ¿no? Y llegar hasta, pues, el final de la trama, que yo realmente no he llegado, evidentemente, pues tampoco he tenido tanto tiempo, pero sí que es cierto que, por lo menos, me llama la atención el hecho de que puedas, pues, compartir al estilo War Z o algo así, pues, tu aventura, ¿no? Con los zombies. Bien, esto lo que estamos haciendo es fortificar las ventanas para que, por si vienen los zombies y hacemos ruido y tal, pues, tenemos un sitio donde escondernos. Es verdad, gráficamente es bastante doloroso, lo cierto es que no, gráficamente es bastante mediocre, digamos, pero bueno, supongo que en estos juegos lo que cuenta realmente es la diversión y también el precio, que realmente son 1.600 Microsoft Points, que tampoco nos van a hacer tanto daño, ¿sabes? Si luego el juego no vale para nada. Pero lo cierto es que es muy interesante, he estado jugando con un amigo, cada uno llevábamos a, pasa que no lo he grabado, pero cada uno llevábamos a la chica y él llevaba al chico de la gorra, no al otro. Lo cierto es que es curioso, ¿no? Si buscas, si buscas despacio, pues, bien, si buscas deprisa, vas más deprisa, pero hace ruido. Entonces, si hay zombies alrededor, te la puedes liar para nada. Los objetos que vayas encontrando, tipo hachas, palos, pues, cuchillos, machetes y demás, esto, ese tipo de cosas, se rompen cuando los usas, pues, varias veces se rompen. Entonces tienes que empezar a dar hostias, a dar patadas. Tienes una barra azul, que es la de fatiga, la de energía, la de estamina. Y luego la barra de la derecha, que es, pues, la barra de vida, ¿no? Que es la cual, pues, se rellena con los analgésicos que te vas tomando, al estilo Max Payne. Tienes snacks, ¿no? Que te recuperan de forma temporal la estamina, o sea, la fuerza, la energía. Y así, sobreviviendo, sobreviviendo, puedes llevar coches, puedes llevar, bueno, diferentes tipos de coches. No he llegado a más, no sé si se pueden llevar motos u otro tipo de vehículos. Pero lo cierto es que, bueno, es una recomendación que os hago para este fin de semana, para que hoy, que es, pues, sábado, si os da tiempo, pues, genial. Si no, pues, mañana os echáis unas risas con algunos amigos en este State of Decay. Que lo cierto es que ha sido una sorpresa, pese a que, lo que digo, gráficamente es bastante penoso. A nivel jugable es muy gracioso y es muy divertido jugar con amigos. Y nada más, chicos, esta ha sido mi pequeña review, ¿no?, de State of Decay. Espero que os haya gustado. Soy Tony, así me podéis seguir en Twitter, en Facebook y me podéis seguir por la calle. Nos vemos en más vídeos. Ah, y pronto ya vuelvo a España en otro país. Adiós.